Hola a todos. Momentos encantadores en la serie de TV Adim Farah de Engina Klyurek y de Metzdemr. El amor fue alto en la serie de Adim Farah, hubo una explosión en las redes sociales pero los ratings se afectaron un poco. El episodio 11 de la serie Adim Farah se reunió con la audiencia el miércoles, 10 de mayo y los momentos en que los personajes de Farah y Tahir se besaron también fueron discutidos en el entorno de las redes sociales. Cerca de 1,5 millones de personas vieron la apasionada escena sexual de Tahir y Farah en Twitter en cuestión de horas, y las tasas de visualización aumentaron exponencialmente. Una de las razones más importantes de esta situación es el interés mostrado por los fans de las series de televisión extranjeras por el proyecto. Si bien los índices de audiencia no son tan buenos como se esperaba, este factor está detrás del éxito de la serie, que despertó una gran audiencia en el exterior, en las redes sociales. Las calificaciones de la serie Adim Farah, que atrajeron la atención con la exitosa actuación de Demethoz Demir y Engin Aklyurek, cayeron por debajo del promedio de todas las personas y grupos de la UE la semana pasada. Los resultados del décimo episodio de la serie, que solo pudo obtener cuatro ratings en el grupo ABC1, no volvieron a aliviar a la audiencia. Los índices de audiencia del nuevo episodio 11 también crearon la expectativa de que se lograría un muy buen aumento, especialmente sobre la textura de amor fortalecida en la historia. Este ascenso se produjo, pero no fue un gran salto. La serie se ha acercado a las tasas promedio aceptadas como cuatro con su episodio 11 para todas las personas y grupos de la UE. Por otro lado, en el grupo ABC1, hubo un salto hacia proporciones de cinco puntos. Incluso si esta es una imagen positiva, parece que todavía queda un largo camino por recorrer en términos de calificaciones. Con el episodio 11 de la serie Adim Farah, ocupó el segundo lugar en el grupo ABC1. Si bien logró el sexto lugar en todas las personas, la serie, que ocupó el cuarto lugar en el grupo de la UE, logró resultados mucho mejores en todas las categorías en comparación con la semana pasada. Mi nombre es Farah, atrayendo especialmente a los fanáticos de los dos actores principales a la pantalla. La historia es hermosa, tiene un elenco muy fuerte y el flujo de la narración también es una razón poderosa para interesarse en el programa. Sin embargo, nadie puede aceptar los ratios de un programa que lo tiene todo para altos ratings, incluso por debajo de la media. Es por eso que el nuevo episodio 12 de la serie Adim Farah es de gran importancia. Especialmente los fanáticos de la serie esperan un salto de calificación. La base de esta expectativa radica en la idea de que se debe crear una presión de rating para que Fox TV continúe con la serie en la segunda temporada. No se sabe qué decisión tomarán los funcionarios del canal, pero el hecho de que la primera temporada de la serie de Adim Farah no complete la primera temporada en un punto muy bueno en términos de audiencia pondrá en riesgo la segunda temporada. Existía el problema de que la audiencia fiel de la serie no aumentaba, o incluso disminuía con el tiempo. Las calificaciones del nuevo episodio 12 de la serie Adim Farah ya han sido motivo de curiosidad. Los resultados del nuevo episodio, que se proyectará el miércoles, 17 de mayo, ya son motivo de curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Gracias por ver el video